No me acuerdo que estaba haciendo. Ah, sí, sí, ya me acuerdo. Sí, es cierto. ¿Eres consciente de que en cuanto me toque jugar al Souls? Pues voy a necesitar que me calmes porque voy a estar jugando. Voy a aparecer un mono enrabietado. ¿Sabes? Voy a estar... Estoy confiando. Avisado yo estoy. Estoy yo, avisado. No te aviso a ti, avisa a mí mismo. No te doyías. ¿Qué? ¿Qué? Hay veces que me pregunto cómo vamos a aguantar esto. No, una cabra. ¿Quieres una cabra? Que hay una cabra. ¡Hay un montón de cabras! Uy, se pena, gente. Vale. Vale. Vale, valor. Vale,誰. Si yo lo deseo progreso... Vale, si lo desactivo aquí me equipe este marrón. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale. Creo que de estar toda la semana sin tocar nada de juego, me ha venido hasta bien. Por eso me gusta hacer la mierda esta, de jugarme cosas y tener cosas por adelantado. Porque asi si me agobio, lo mando toda la mierda. ¡No construir cabaña con un brazo! ¡No construir cabaña con un brazo! Este pavo me meo en la cara. ¡No construir cabaña con un brazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Porque no se lo que me gustaría! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Me lo ve. ¡Rubo! ¡Nos besos! Te lo voy a dedicar. ¡Soy listo! Ya no mas sombrero. Ya no mas sombrero. ¡Que ya no así! ¡Hm! ¡Sis sí, échate un rato! ¡Echate un rato! compa, ostia me ha doliado hasta a mi pero que hace, pero no toma otra mano también te digo, ha tenido suerte ha tenido suerte de que la garra tenía solo 3 y no 4 puntas si no ya ya no es mas hombre orin ni hombre yo te hago un cosa de estos venga .... ... ... ... ... Creo que es el juego que menos necesita que tenga los cascos puestos, porque tiene el idioma este, y yo no sé hablar... ¿Que lo digo en serio? ¿Que suena así el idioma? Me pillo un gato.